¿Qué tal amigos suscriptores? Sean bienvenidos al último video del día de hoy en el que estaremos hablando de algunas cosas que están pasando, ¿verdad? Con el presidente López Obrador y también lo que está pasando alrededor de nuestro país y en el tema migrante. Vamos a tocar por ahí algo del tema migrante. Antes de comenzar, quiero decirles que yo les había contado en el video anterior que probablemente íbamos a hacer una transmisión a esta hora, lo cual pues realmente me es imposible debido a que en estos momentos pues en mi ciudad está cayendo una tormenta, ¿verdad? Lo cual hace mucho ruido. En este momento quizá no se aprecia debido a que estoy grabando con un micrófono externo, pero como hacemos las transmisiones con el celular, pues sí, sí va a apreciar demasiado el ruido y pues bueno, ahí va a incomodar un poco. El caso amigos suscriptores es que vamos a hablar de lo que está sucediendo. Vámonos rápido para no demorar mucho, ya el día de mañana, domingo esperemos, ojalá ya poder hacer la transmisión con todos ustedes y platicar un rato, ¿no? Tenemos muchas cosas que platicar. El presidente electo de Argentina, como yo ya te lo había platicado, lo había anticipado, pues llegó el día de hoy a México para reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿verdad? Llegó este sábado a México con el fin de pues celebrar su primera reunión con el otro jefe de estado, que es Andrés Manuel López Obrador, luego de su victoria en las urnas de su país el pasado domingo 27 de octubre. Yo ya te lo había contado, espero que no sea el caso de que cada vez que viene un mandatario, ¿verdad? A México, Andrés Manuel López Obrador se mocha con unos milloncitos de pesos y dice que pues es para ayudar a la economía del país. Esperemos que pues en esta ocasión no sea el caso y el presidente electo de Argentina no se vaya con un cheque de México, ¿verdad? Ojalá se lo rogamos, presidente Andrés Manuel. Pues bueno, ahí está. Oigan, amigos suscriptores, algo que tienen que estar muy atentos es que reportaron en Yucatán que en lo que va de la temporada ya hay dos muertos por influenza. Esta enfermedad que no se da cotidianamente que mueran las personas por esto, pero pues el caso es que el gobierno de Yucatán y el gobierno de Quintana Roo en su totalidad llamó a precaución a toda la ciudadanía. Si tú eres de Quintana Roo, por favor, hay que tomar precauciones. Igual si no eres de Quintana Roo, hay que tomar muchas precauciones con este caso. Reportaron en Yucatán los primeros dos decesos de lo que va del año a causa de esta enfermedad. Yucatán ingresó a la lista de estados con víctimas mortales de la influenza este año al reportarse los primeros dos fallecimientos en lo que va de la temporada estacional de esta enfermedad. Quintana Roo también entró en esa lista con una muerte, ¿verdad? En todo el país se han contabilizado cinco. Así que bueno, ahí está amigos suscriptores para que ustedes estén atentos. Ahí Quintana Roo tiene una muerte y en sí Yucatán tiene dos. Así que en lo que va del país, en todo el país, pues se han contabilizado cinco decesos. Así que hay que estar muy atentos amigos suscriptores acerca de lo que está pasando. Por aquí hay una tablita en donde confirmados en Campeche hay diez, en Quintana Roo, pues en totalidad hay treinta en Yucatán, van ochenta y siete confirmados, ¿no? Que sí tienen la enfermedad, pero bueno, dos se han presentado que murieron en Yucatán y probablemente, o los probables casos de esta enfermedad son ochocientos cuarenta y uno ahí en Yucatán, que es el lugar donde se ha presentado más este caso, ¿no? Pues ahí está la información. Amigos suscriptores y hablando del tema migratorio, yo les había contado ya en diferentes videos desde hace unas semanas estamos viendo esta ley que está impulsando el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de que cualquier migrante que pida tener asilo o que quiera estar en Estados Unidos tendría que ser capaz de demostrar que puede pagar un seguro de salud. Esto con la intención de que a futuro, pues todos los migrantes que decidan estar allí en Estados Unidos quedarse y Estados Unidos le dé, pues, el asilo, no tengan que ser una carga para el gobierno de los Estados Unidos. Pues el día de hoy, un juez bloqueó esa ley que Donald Trump estaba, pues, impulsando, que pedía que los migrantes demostrar que pueden pagar por un seguro de salud. Un juez federal de Oregon bloqueó este sábado temporalmente una ley del gobierno de los Estados Unidos que habría requerido que todos los inmigrantes demuestren que tendrán un seguro de salud local dentro de 30 días de su llegada al país o suficiente dinero para pagar costos médicos razonables previsibles. Miren, muchos están en contra de esta ley, muchos están a favor. Ya algunos de ustedes suscriptores me han dejado en la caja de los comentarios lo que opinan acerca de esto. Algunos piensan que, pues, está excelente esta ley para que así se demuestre que no van a ser una carga pública para el gobierno de Donald Trump. Otros obviamente están completamente en contra. Hay organizaciones promigrantes que están completamente en contra diciendo que esto viola los derechos de emigrar de todos y cada una de las personas, ¿verdad? que van hacia ese país de las barras y las estrellas. Que este tipo de actos o este tipo de leyes que impulsa el presidente, pues viola los derechos de todos los migrantes, ¿no? Pues bueno, ahí hay, pues, un poco de opiniones divididas, gente que así lo apoya, gente que no lo apoya. Pues este juez llamado Michael Simon otorgó una orden judicial para, pues, impedir esta ley que, bueno, por temporalmente la está impidiendo. Bueno, ustedes, ¿qué opinan? Déjenme saber, por aquí está otra información hablando precisamente de lo mismo, pues, bloquea la ley de Trump que genera visas a migrantes sin seguro médico. Ustedes, déjenme saber lo que piensan, ¿está bien? ¿está mal? ¿Tú qué opinas? Déjamelo saber en la caja de los comentarios. Oigan, Lozano a Anlo, ¿no será que usted es el que está moralmente derrotado? Haciendo alusión, ¿verdad? A esa frase que empezaron a hacer muy viral, que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador y que luego replicaron muchos youtubers y demás. Bueno, el caso es que Javier Lozano publicó aquí, golpe de estado presidente, ¿no será que usted es el que está moralmente derrotado? Pues es que miren, amigos suscriptores, yo no sé, yo como se los he dicho, pues se los dije en el video anterior, yo no creo que no es que exista una persona en este momento que sea capaz de levantarse y dar un golpe de estado al presidente Andrés Manuel López Obrador. Es básicamente imposible, no se va a hacer, no va a pasar. Por ahí una persona me decía, oye, pero es que no estás bien informado, esto lo dijo un militar retirado. Miren, no importa que lo diga quien lo diga, que lo diga un militar que ya está retirado. Nadie en este momento tiene el respaldo de la ciudadanía para dar un golpe de estado, al menos que, bueno, digamos, sea el ejército el que dé el golpe de estado, ¿no? Pero el ejército no lo va a hacer, amigos suscriptores, hay que estar claros. Entonces, en ese punto sí, ¿qué pasó al presidente de México? No sé, de repente sale con sus cosas a decir que el golpe de estado, que la gente está con él, pues nadie va a dar un golpe de estado, es algo tonto decir esto, ni porque lo diga un militar ex retirado, ni porque lo diga un expresidente de México y diga que lo diga. Nadie tiene en este momento la popularidad y el poder para hacerlo. Pues no, o sea, es algo tonto. Y ahí es donde yo digo, oiga, presidente, mejor pongas a trabajar, deje de estar pensando cosas que ni alcanzo. Además, no se necesita ya un golpe de estado, se supone que ya se aprobó la revocación de mandato y que para 2021 es posible que la gente ya esté pensando en eso, ¿no? Y para el 2022, si se quiere quitar a Andrés Manuel López Obrador, se va a hacer. O sea, ya no, ya no tiene nada que ver el golpe de estado. Ya está la revocación de mandato y si se quiere quitar a López Obrador, pues se va a hacer por las buenas y pacíficamente no tenemos que estar violentando todo el país, ¿no? Por lo cual, pues ahí concluyo eso. Yo no creo que exista un golpe de estado. Mucha gente está a favor del presidente, es obviamente. Muchos están en contra del presidente, es obvio. Y todas las opiniones son completamente, pues, bien recibidas y valoradas. Cada persona tiene su forma de pensar y su opinión. Y no porque alguien piense diferente a nosotros quiere decir que es un tonto, un idiota o no sabe nada. O porque nosotros pensemos diferente a otros, no tienen que venir gente a insultar, es decir, es que estás moralmente derrotado, es que no sabes nada, es que eres un prianista, es que son cosas completamente tontas. Hay que respetar a cada uno de nosotros la opinión que tengamos. Así de fácil. Y el que no lo puede entender es porque de plano no sabe pensar, en serio. Hay que respetarnos, hay que respetar a todos y todas las formas de pensar. Eso es lo que yo opino en lo personal. Cada quien puede tener su opinión. Oigan, y este señor, Luis Cardona, pues, que fue el periodista que en la mañanera, pues, en conclusión, arremetió contra Andrés Emanuel López Obrador, pues, ha estado recibiendo muchos comentarios negativos a través de las redes sociales, y es que era obvio, o sea, era obvio que lo iban a atacar por la manera en la que hablo y demás. O sea, era completamente obvio que mucha gente se iba a enojar. Pero, ¿qué es lo que ha estado pasando? Pues, que el día de hoy, en las últimas horas, ha estado haciendo una serie de tweets, ¿verdad? Muy temprano, diciendo o dirigiéndose al presidente de México para pedirle que extienda su mano, ¿verdad? Y que pueda, pues, de alguna otra manera, brindarle seguridad a él y a su familia, porque ha estado recibiendo muchos malos comentarios y ataques a través de las redes sociales. Mucha gente salió, porque yo también ya vi comentarios, algunos comentarios de otros youtubers que dan noticias, empezaron a criticarlo, a decirle que era una prensa prostituta, y bueno, muchas cosas completamente tontas. Miren, este señor puede tener la razón o no puede tener la razón. Puede que lo que estuvo, lo que hizo estuvo bien o puede que estuvo mal. Puede que, como dicen algunos ahí comentarios que he leído en Twitter, en Twitter, que tiene noticias falsas, que dan noticias falsas. Puede ser lo que sea. Puede ser un mentiroso, puede ser que de noticias falsas, pero lo que sí es que sigue siendo un periodista. Y en un país en donde este año ha muerto muchos periodistas, un país en donde los últimos años el índice de asesinatos a periodistas va en en alza, incrementando. Yo no sé cómo todavía hay gente que se burla de este señor y que le dice, ay, qué tonto, que no sé qué. Este señor puede ser víctima de un asesinato en algún momento. Y, pues, ¿qué vamos a decir después? Que, pues, él se lo buscó. Pues, claro que no. Esto es parte de que no existe una libertad de expresión como tal. O sea, existe, entre comillas, porque según así lo establece la ley, según así lo ha respetado el presidente López Obrador. Pero lo malo es que si tú dices algo que va en contra de los ideales de una horda de personas, ellos vienen y te atacan y te hacen trizas y te hacen pedazos. Eso es lo que está pasando con este señor desde mi punto de vista, que dijo algo que a muchos no les gustó, les incomodó, no comparte los mismos ideales de otras personas. Vinieron como una horda, empezaron a atacarlo, empezaron a amenazarlo y ahora hasta se burlan de él, ¿no? Diciendo, hoy, pues, ¿por qué te amenaza? Nadie te está amenazando, no eres tan importante. Yo creo que no hay que minimizar ese problema de esa manera, sabiendo que existe una, un historial muy grande de muertes de periodistas dentro de México. Hay que tener muy en cuenta eso y hay que ser razonables, no hay que ir a insultar a una persona nada más porque, pues, no concordamos con su forma de pensar. A mí nunca me han visto yendo a insultar y a decir un montón de groserías a una persona nada más porque piensa diferente a mí. Claro que no, y así deberíamos de ser. Pues bueno, ya nos vamos queridos suscriptores. Por aquí, este, pues, estamos en Twitter. Por cierto, Andrés Manuel López Obrador también se pronunció en contra de los bots, entre comillas, y permitió una investigación tras los ciberataques a periodistas debido precisamente a este tema que tenemos estado platicando de este periodista que pidió seguridad para su familia y tal. Entonces dijo el presidente que, pues, rechaza categóricamente que existan amenazas de muerte a través de las redes sociales a los periodistas, así como lo fue cuestionado en su conferencia de prensa matutina, que es lo que estamos hablando, ¿no? El caso es que dice que va a investigar, que él rechaza que exista, pues, de alguna u otra manera, pues, amenazas en contra de los periodistas, que él dice que no, rechaza completamente esto, pero que de todas maneras va a investigar para que no se denigre y no se viole la libertad de expresión. Déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios acerca de los temas que hemos visto en este video. Recuerda suscribirte, activar la campana para recibir todas las notificaciones en cuanto subamos un video nuevo. Nos vemos el día de mañana con más información. Ojalá que ya mañana podamos hacer una transmisión y platicar con todos ustedes. Así que pendientes, lo voy a anunciar en la comunidad cuando vayamos a hacer, pues, esta transmisión. Y nos vemos el día de mañana con más información.